Bienvenidos a tu canal chisme de farándula, a esta hora tenemos noticias de última hora. Lamentable pérdida de querido actor de Hollywood antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones. En un fatal accidente automovilístico, el pasado miércoles 5 de mayo, Jimmy Rich, asistente y amigo del actor Robert Downey Jr., falleció a la edad de 52 años. Downey Jr. lanzó un comunicado a través de su cuenta de Instagram de la pérdida de su amigo. En donde sus fans y amigos y actores de Hollywood, entre los que destacan Mark Ruffalo, Chris Pat, Jeremy Renner, Chris Hemsworth y Jack Black, expresaron lo terrible que fue la pérdida de Jimmy Rich. Downey Jr. y Rich eran amigos de hace años, donde trabajaron juntos desde el 2003 hasta su papel más reciente en Doolittle en 2020. La primer película en la que se les empezó a ver trabajando juntos fue El detective cantante. Downey Jr. se mostró muy agradecido por quien fue su mano derecha en su trabajo. Manifestó que era como un tío de mis hijos y era amado por todos los que experimentaron su singular carácter e ingenio, escribió el actor. Nuestros pensamientos van a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y todos los fanáticos que lo conocieron como el hombre que apoyó cada paso de mi recuperación, vida y carrera. Concluyó diciendo una vez más, mi más sentido pésame para su hermosa familia y el legado de esperanza y redención que su vida seguirá representando. La paz sea contigo. Marvel Studios, a través de su cuenta de Twitter y una parte del equipo de producción que ha acompañado a la franquicia en sus diversas películas. Indicaron, descansa en paz, Jimmy. Has sido un gran amigo para todos nosotros en Marvel Studios durante tantos años. Tu amor y tu luz fueron una inspiración para todos los que te conocieron. Te extrañaremos. Muchos consideran que parte del éxito que ha tenido Downey Jr. después de rehabilitación fue gracias a Jimmy Rich. Queremos que nos dejes tus comentarios abajo de este vídeo y dinos qué quiere decir Downey Jr. cuando dice que Jimmy Rich es su mano derecha. Cuéntanos en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Les deseo muchas bendiciones.